Precisamente por esos momentos como estos nos tenemos que detener y dos cosas, o morimos o nos reinventamos. Gracias Andrés, pues a Ricardo Salinas de México. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, fue uno de los invitados de la primera emisión de De Cabeza, el nuevo programa de ADN 40, conducido por Andrés Roemer. Aquí explicó que es importante voltear a ver la otra cara de la pandemia de COVID-19. Todo el mundo está hablando del tema médico, del tema de la salud. Pero ¿quién está hablando de las consecuencias en los seres humanos del desempleo, de la pérdida de empresas, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de ingresos? ¿Y cuál es el efecto de eso sobre los seres humanos y sus familias? Salinas Pliego recordó que para salir adelante, el hombre es dueño de la herramienta más poderosa, su mente. Si algo hemos comprobado a través de la historia, es que los grandes progresos, las grandes innovaciones que nos da Occidente son creadas precisamente por la ausencia de martillos y por la libertad individual que cada quien tiene para exponerse creativos, proponer soluciones. Unas funcionan, otras no funcionan. Y eso nos lleva a una evolución y a un progreso constante. Finalmente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego hizo un llamado a desterrar el miedo y la desinformación. Apeló a la libertad y al debate de las ideas para encontrar la salida. Y es que dijo, esta crisis todavía no se ha mostrado por completo. El problema económico que se nos viene es épico, compañeros. Muchas, muchas empresas cerraron y no van a volver a abrir más. Porque es muy fácil destruir. Usted tiene un vaso, lo quiebra en un segundo. Pero para hacer ese vaso, la cadena de fabricación que hay atrás es tremendamente larga, compleja, difícil. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.